Que digan que estoy dormida y que me traigan aquí, que digan que estoy dormida. Por último, señor presidente, esto es de la calle, caminando por la repasada de la reforma, con todo el emboso que requiere el COVID, llegó un matrimonio diciendo oiga, usted es fulanito de tal, lo hemos visto en la mañanera. Quiero que le pregunte al presidente, ¿qué será de nosotros cuando se vaya? Pregunta a la calle. Sí. Muchas gracias. Vamos a seguir y va a haber continuidad con cambio. Eso es lo que yo espero. Continuidad con cambio. Este, yo espero que continúe la transformación con otro presidente, hombre o mujer. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, este mensaje se lo digo con todo respeto y lo digo por, voy a ser la voz de millones de mexicanos, le pido a usted de la manera más atenta que rompa las cadenas como lo ha hecho hasta ahorita, pero que rompa las cadenas. Yo sé que usted no quiere, pero México, los mexicanos lo necesitamos otros seis años más. Sufragio electivo, no reelección, tiene que ser hoy sufragio electivo sin reelección. Si en Estados Unidos lo hacen, en México podemos hacerlo también. Yo sé que va en contra de sus principios, señor presidente, pero vamos también que lo necesitamos otros seis años más para que México pueda ser una potencia mundial. Yo sé que va en contra de todos sus principios, pero señor presidente, nosotros los mexicanos, el país entero lo necesita, México lo necesita. Luchemos por esta cuarta transformación otros seis años más, señor presidente, porque yo sé que usted puede y yo sé que usted quiere también en el fondo de su corazón por todo el amor que nos tiene a nosotros los mexicanos, como nosotros compartimos el amor mutuo por usted. Por favor, tome en cuenta y ojalá le llegue este video a usted para que pueda ser reelegido, señor presidente, porque usted ha logrado cambiar todo y usted solo lo hizo, señor presidente. Aquí están sus compatriotas y están sus guerreros que van a seguir luchando por usted. Pero yo sé que va en contra de todos sus principios, pero señor presidente, nosotros los mexicanos, el país entero lo necesita, México lo necesita. Luchemos por esta cuarta transformación otros seis años más, señor presidente, porque yo sé que usted puede y yo sé que usted quiere también en el fondo de su corazón por todo el amor que nos tiene a nosotros los mexicanos, como nosotros compartimos el amor mutuo por usted. Por favor, tome en cuenta y ojalá le llegue este video a usted para que pueda ser reelegido, señor presidente, porque usted ha logrado cambiar todo y usted solo lo hizo, señor presidente. Presidente, aquí están sus compatriotas y están sus guerreros que van a seguir luchando por usted. Pero yo le pido, y en nombre de muchos mexicanos, que haya una reelección y que sea otros seis años más con usted, señor presidente. Yo soy Eduardo Camarena y espero que me ayuden a compartir para que esto llegue al presidente y podamos todos volver a reelegirlo en el 2024, señores, para que México sea una potencia mundial. ¡Gracias!